Compré un refrigerador y una cama, con el dinero del broche, y una estufa. Eso es solo por ahora. Sé que no es mucho. Tendremos más cosas. Después. ¿Y ahí cómo van a calentarse, Cobra? ¿Ah? ¿Elif se enfermará? Claro que no. Usaré solo una habitación. Tenemos un calentador eléctrico. Ella no se enfermará. Las dos estaremos bien. ¿Qué debía hacer? Tengo otra opción. Me haré cargo de mí misma, como lo hacen todos. ¿Y Emir qué dice? No está de acuerdo. Claro que lo está. Lo llevé a la casa carrente esta mañana. Hasta me gritó. Aún no ha regresado. Pobre Emir. Debe sentirse muy triste. ¿Qué querías decirme? Cobra ya no va a ser un problema. Pronto se mudará de la casa. Finalmente todos vivirán sus vidas. Bien. Bien. ¿Es todo lo que dirás? Bien. Escúchame. No digas que llevo una vida peligrosa. ¿Está bien? Ya no tienes ninguna excusa. Estoy montando un gran negocio. Usé mi mente. Me arriesgué tantas veces y ahora por fin gané. Sí. Escucha. Tú no puedes ser ama de casa y vivir cocinando cenas. Así como yo no puedo vivir esperando el pago a fin de cada mes. Yo no puedo. No puedo vivir preocupada por ti. Me volvería loca si algo te llegara a suceder. Compréndelo. Sé la clase de vida que tú llevas. Ah. ¿Qué clase de vida tengo? ¿Qué estás haciendo, Sibel? Mira. Mira, mira. ¿Y esto? Te dije que sé la clase de vida que tienes. ¿Cómo ganas todo ese dinero? Sibel, por favor, comprende. ¿Qué estás haciendo? Es un arma con permiso que registré para protegernos. Salim necesita proteger la compañía. ¿Comprendes? Ya no lo recuerdas. Pero en el momento en que llegamos a este vecindario fuimos robados. ¿Qué es lo que esperabas? ¿Crees que aceptaría eso de nuevo y que sigan robándonos? Haz lo que te plazca. No me importa. Saldré por un tiempo por trabajo. Sí. Bien. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, no te vayas. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.